Bueno, después de un pequeño interrumpe, aquí está el Max. Hoy, ya les conté la anécdota de él, así que no va a ser necesario contarles que se comió un pescado crudo y podrido. Bueno, haremos una pesquita pequeña, yo estaré grabando y el Max nos estará acompañando. ¡Oh! Soy un rimador. ¡Oh! Pero qué molón. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso es mucha rima. ¡Ahora, no puedo! ¡Manuel! Te estás quemando todos los jocas rimas que tienen. Bueno, aquí, estando, pero me están llevando la pared. ¡Gracias, me trajo! ¡Ahora, va! ¡Qué espinas! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No esco! Yo espero lo toqué de vagabundo. ¡No! ¡Le exponiendo un cielo no lo toqué! ¡No! ¡Claro que no! Y ni siquiera lo vi en un menú. ¡Yo lo inventé! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, aquí estamos. A ver, déjame, a ver, déjame ver qué hay por allá. A ver, nuestros patitos. Bueno, yo soy de Cinta Comunica. Bueno, yo soy de Cinta Comunica. Sí, yo soy de Cinta Comunica. Sí, sí, soy de Cinta Comunica. Sí, yo soy de Cinta Comunica y les vengo a contar mi experiencia aquí en la playita. ¡Hola! ¡Mucho, gente! El rey de las palomas y aquí estoy, sin cajitos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias!